En oportunidad en que se hizo presente el señor gobernador de la provincia y también el señor ministro de gobierno y demás funcionarios provinciales, recibimos la suma de 180.000 pesos que son del Fondo Permanente para la Obra Pública, cuyo destino que le hemos dado a nosotros es la construcción de viviendas sociales. Así que bueno, ya en los próximos días empezamos a construirse viviendas nuevas que ya están adjudicadas y bueno, que se suman ya a las otras tantas que hemos realizado. ¿Serán continuas a lo que es el plan de allá Antonio Pérez? Así es, en el mismo predio y con la modalidad, nada más que van a ser esta vez, de dos dormitorios cada uno. Así que bueno, juntando fondos de todos lados, aprovechando todos los programas provinciales y demás, para que las seis familias más de nuestro pueblo puedan ver cumplido el sueño de tener el techo propio. ¿Suficiente el monto de ese dinero para ser bien? No, o sea, digamos, es una ayuda, hay que gestionar más, hay que disponer de recursos genuinos, la gente ya ha hecho la integración, es decir, esto es un mix, como siempre digo yo, lo que por ahí la gente por su propio medio no puede llegar a concretar y el Estado provincial también solo no lo podría hacer, el Estado municipal tampoco, entonces hacemos un aporte del vecino, el Estado provincial y el Estado municipal para que las familias de nuestro pueblo resuelvan el tema habitacional. Así que seguramente que son aportes que hay que seguir gestionando, pero el compromiso nuestro es que en enero, febrero, no más tardar, estén terminadas las casas y estas familias ya cuenten con su vivienda. Esta iniciativa. Bueno, ¿habrá actividades interesantes? ¿Van concretándose etapas, en este caso, en el CEDER de nuestra localidad? Así es, en el día de hoy, a las 19 horas, recién me comunicaba gente del CEDER que se llega al fin del ciclo, ¿no es cierto? Esto es un curso de cocina que duró 4 meses y hoy tengo entendido que la profesora ha instruido a sus alumnas para que con 150 pesos tienen que darle de comer a 4 comensales, así que no sé cómo van a ser, pero bueno, creo que ellos saben del tema y bueno, justamente de eso se trata. Y bueno, está hecha la invitación, ¿no es cierto?, para los medios, para la gente, es digamos una etapa que se culmina, un ciclo que termina que es precisamente de cocina, y bueno, la gente del CEDER quiere compartirlo con la comunidad, ¿no?, y con la gente. Así que bueno, me parece bárbaro esto, vamos a estar presentes, vamos a estar acompañando, porque bueno, es un ciclo que se cierre y que seguramente en el futuro se abre otro con gente que tenga las mismas expectativas. Estamos promediendo ya el año lectivo, ¿cómo marcha en el CEDER, cómo marcha en los cursos, ¿cómo ha sido la experiencia? Muy bien, muy bien, realmente se puede ver la gran concurrencia de gente que va a formarse en los distintos cursos. Bueno, ya tenemos este ejemplo, ¿no?, que ya culmina un curso que se ha dictado durante cuatro meses y bueno, todos los otros, hay nueve cursos que se están dictando y funciona todo muy bien, muy bien, con mucha concurrencia. A mí me gusta visitarlo casi todas las noches estoy allí, hablar con la gente, hablar con los chicos y noto una gran conformidad, ¿no es cierto?, con lo que se aprende, una gran predisposición de parte de los profesores también, esto hay que resaltarlo, para la enseñanza. Así que bueno, considero que marcha muy bien, siempre hay cosas para mejorar, nosotros desde el Estado Municipal brindamos el máximo de nuestro apoyo, la medida de nuestras posibilidades para mantener a esto que ande bien, pero bueno, siempre queremos más y ya vamos a ver para el año que viene, he estado hablando con el director del CEDER, el señor Ríos, para ver qué cursos más se adicionan y en qué cosas se pueden innovar, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de aquellos que se inscriben? ¿Cumplen, van cumpliendo hasta acá o ha habido deserciones? No, es alta, es muy alto el nivel de personas que se han mantenido en los cursos, bueno, uno lo puede ver con solo ir un día lunes, un día miércoles, viernes, que son los demás concurrencias y ver, ¿no es cierto?, la gran cantidad de personas que van, ¿no? Pero por lo que tengo entendido, por lo que me han informado del CEDER, la deserción ha sido muy baja. ¿Normal de lo que sería cualquier establecimiento? Es superior, digamos, la concurrencia, sí, por lo que me decían, sí. Hablan del 85% de personas que han empezado y que están a punto de terminar.